¡Oh, sí que estás en casa! ¡Oh sí, sobre el jardín! Lo eché un vistazo ayer, pero todo estaba seco. Que no podemos plantar cosas, básicamente. ¡Oye, Nanako! ¿Qué tal enlaces sociales? ¿Una exclamación en tu cabeza no se te ha ocurrido tener últimamente? El juego me está dando literalmente una última oportunidad. Yo os lo digo. Así que ponte al día. ¡Hermano mayor, feliz año nuevo! Ya me dijiste eso antes. ¡Feliz año nuevo! ¿Cuál es tu objetivo para el nuevo año? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Has decidido abrir ya un seguro? Prueba a ver si puedes plantar. No, no puedes plantar con Doniedo a fin de la historia. ¿Qué quieres hacer para el año nuevo? Lo mismo que todos los años. Tratar de dominar el mundo. Resolución, en plan objetivo. ¿Es eso como un objetivo, una meta? Quiero llegar primera en correr. En atletismo. No. Ver la televisión en un kotatsu con todo el mundo. ¿El año nuevo es tan divertido? Lo que tú digas. Poca ambición tienes, Nanako. Así no vas a conseguir dominar el mundo nunca. Guardemos y me dejarán salir. Es el nuevo año. Deberías volver a tu habitación y relajarte. Con un fantástico libro, no. Deberías dormir. Guay. No hay nada que hacer. Tal vez me... ¡Ay, Dios! No me has dado la paga, Dojima. Tengo que hablar con él. Guau, mira toda la nieve. Ha conseguido que aleje a la loca que me intenta vender semillas que siempre se queda ahí vigilando en la esquina de la casa. Así que... ¡Gracias, nieve! Parece que tenemos mucha niebla este año, ¿eh? Parece que vamos a tener mucha niebla este año, ¿eh? Igual que tuvimos mucha niebla. Es una ciudad de extremos climáticos esta. ¡Ey! ¿Quieres hacer un muñeco de nieve? Un muñeco de nieve, ¿eh? Te ayudaría a hacer uno, pero el doctor me ha dicho... Que... Que evite... Doblarme. Que evite agacharme. Para que... Se me cure la espalda. Y no hablamos de la... No hablemos de lavar los platos. Estrictamente prohibido. Barrer y fregar... Vamos. Ni mirarlo. Me tienen prohibido mirarlo. Porque se me cansan los ojos también. Así que voy a echarme la siesta. ¿Qué hay de ti, hermano mayor? Vamos a hacer un muñeco de nieve juntos. Estoy preocupado por ti. El muñeco de nieve podría morderte o algo. Eso suena problemático, ¿eh? A mí el médico me ha recomendado estricta dieta de... Mirar como lo haces tú sola. Y no ayudarte. Hagamos un muñeco juntos. Estoy preocupado por ti. Eso suena... Problemático. No te puedes fiar de los muñecos de nieve. Cuando te das la vuelta te apuñalan por la espalda. Son como los... Son como los payasos. No te puedes fiar. Hagamos un muñeco de nieve juntos. Bien. Ahora... Pensar durante tres segundos y no más de tres segundos. ¿Qué forma va a tener ese muñeco de nieve? Nanako, no te cites demasiado. ¿Está bien? Te pondrás enferma y tendrás que volver a quedarte donde el doctor durante un tiempo o más. Ok. No la líes. Si tienes frío, vuelve a entrar. ¿Me lo prometes? Ajá. Uh. Ah, mira. No, estamos ayudando de verdad. Menos mal, digo. Big bro, eso es increíble. ¿No llevas guantes, Nanako? ¿Cómo... la has... tenido tan grande? Porque soy un adulto. Necesitas fuerza. O necesitas... Necesitas... Necesitas huevos. Necesitas entrañas. Necesitas garra. Necesitas... ¿Cómo lo traduzco? Valentía. Digamos. Porque soy un adulto. Es increíble. Porque tengo a Mara. Un momento, ¿la tengo ahora mismo? Creo que no. Eh. ¡Wow! Ser un adulto es increíble. Cuando me vuelva adulta, vamos a hacer un muñeco de nieve enorme juntos. Nanako parece feliz. Guay. Creo que ustedes han hecho suficiente. Está bien, creo que habéis hecho suficiente. Dejadme dar. Creo que puedo... llevarlo a casa desde aquí. ¿Llevar el qué? ¿Pero no decías que te estaba prohibido doblar la espalda? ¿Te lo dejaría a ti, entonces? Eso no es justo. Mara está en el compendio. Técnicamente la tengo. O sea que... me vale. Mara está en nuestros corazones. Y... en nuestros pantalones. No es justo. Tengo que subir el enlace social, entiéndelo. Venga, no seas así. No... ¿Te va a hacer nada malo compartir un poco del mérito? Ahí va. Fantástico. Es pequeño, pero está saliendo bien. ¡Está hecho! Todavía necesita una cara. Deberíamos dibujarle una. ¿Vamos a dibujarle una cara? ¿Vamos a dibujarle una cara? Para que no se parezca a Teddy, no. No. Nada, nada, ¿qué te tenemos dicho? Primero. Aléjate de Teddy. Antes terrorista que Teddy. Decides adaptar el... Muñeco de nieve para que tenga una forma más... de Teddy. Porque, por supuesto, iba a ser de Teddy. Maravilloso. Es un... Muñeco de Teddy. Muñeco de Teddy. Este es tan guay. No, no lo es. Estúpido Teddy. Eres bastante buena. Bien por ti, Nanako. Gracias, hermano mayor. No me hables, estás sucia. Nanako está muy feliz. Estás contento de haber puesto esfuerzo en hacer un Teddy. Ey, si no entramos pronto. Pillaros un resfriado. No, ya. Puede que en el livestream no sea muy bien. En Youtube será mejor, pero no. Sí, es un Teddy. Haré algo... Caliente para beber. Bueno. Simplemente se haga café. Ok. Hazlo dulce para mí. Está bien. Hazlo dulce para mí. Jaffros hubiera molado más. Jaffros mola más que Teddy. Las cosas como son. Estúpido Teddy. De nieve. Ay, ¿qué vas a hacer sobre tus... Felicitaciones de Año Nuevo? Está bien relajarse, pero no... ¿No deberías ir a saludar a todos tus amigos? Eh... ¿Sientes que seguro que te encuentras con alguien si sales para afuera? ¿Saldrás fuera? Pero primero miraré la nevera. Nada de dar mala atención. Una lástima. Vamos a ver si nos cruzamos con alguien... En... Por fuera. En año... Realmente es del día... Después de Año Nuevo. Es día 2. Vamos a ver quién... Oh no, la loca ha vuelto. No quiero semillas. No puedo plantar semillas. Está nevando. ¡Oh! Feliz Año Nuevo. Sí que está nevando un montón, ¿verdad? Pero... Es algo que no ves mucho en la gran ciudad. Puede que haga frío... Pero no crees que también es relajante. Estoy planeando... Descansar los 3 primeros días de Año Nuevo para recargar mis baterías para el resto del año. ¿Tienes más semillas luego? Espero... La canción es nueva. Espero hacer negocios contigo entonces también, caballero. Ah, sigue sonando aquí. Oh mira, está nevado. Primero veo aquí en Akeozen. Pueblo de mierda. Quiero ver si hay algo en la máquina. Uh, ha medio nevado. No mucho, pero algo. Las felicitaciones de Año Nuevo tienen prioridad hoy. Estúpida máquina que me recuerda que tengo responsabilidades. ¡Oh! Están cerrados hasta el día 3. Ah, mañana vuelven a abrir. Qué cosa. Se han tomado vacaciones, no me lo puedo creer. Vámonos. Debe ser después de la niebla hemos conseguido que tenga climatología también o quina. Y que no sea un microclima. Vamos a ver, vamos a colirmear a ver si hay alguien que... Imagino que estará todo el mundo. ¡Ey! ¡Frente! ¿Cómo va tu frente? ¿Le has robado el traje a Margaret? ¿Por lo menos la falda? ¡Oh, anime con feliz Año Nuevo! No me enviaste ningún mensaje. He visto a visitarte cuando estabas con tu padre en el hospital un montón de veces. ¿Puedes haber enviado un puñetero mensaje de... Oye... Lo siento por tu tío y tu... Prima. ¿No sabes? ¿O qué? ¿Nada más que tus dramas familiares son los importantes o de qué va esto? Claro, tienes más frente que nadie, te crees más importante. Esa te la guardo, Yumi. ¡Wow! No me puedo creer que haya pasado... Todo... Un nuevo año... Que el nuevo año haya comenzado ya, joder. Debería leer antes de hablar. Y no imaginar. Y punto. Enseguida... Dentro de nada seré... Estudiante de tercer año. Tendré que pasar los exámenes de entrada de la universidad y... En abril y cerrar de ojos me graduaré. Probablemente no debería ser tan negativa con el año nuevo. Qué raro que de repente haya hablado. Necesito... Relajarme un poco y... Atesorar cada día de mi vida. Así que... Espero que este año nuevo sea uno... Bueno para ambos. Parece que todavía hay gente que no has... Felicitado. Deberías ir a hacerlo y tal. ¡Ey, tío de los libros! Más importante que Yukiko, ¿dónde vas a parar? Ha hecho frío estos días, pero... Esos son los mejores días para leer. Pasan... Tiempo relajado teco en un kotatsu. Algunas veces miras... A la niebla... A la nieve de fuera y pasas la página. Te concentras en leer, pero... Es como... Un sueño al mismo tiempo. Eso es lo que me encanta de leer en invierno. Qué tontería más grande. Y libros nuevos, por supuesto que no. No hay nada de interés. ¡Oh, anime con feliz año nuevo! Han pasado tantas cosas el año pasado, pero... Aún así conseguimos superarlo todo porque... Te tenía conmigo. Me has tenido contigo bastante poco. No te hemos podido ver en un... Kimono ni nada. Porque Kimonos es lo mejor del mundo, aparentemente... El caso es que no he quedado con ningún evento especial contigo. Es lo que quiero decir. No es nada nuevo, pero gracias. Hagamos este año uno para recordar también. ¿Eso me recuerdas? Habló con Josuke-kun. Me pregunté si... Me preguntó si tenía algún plan para el comienzo del año. Suena como si estuviera preparando algo. No puedo esperar para ver lo que es. Hay más gente con la que hablar. Deberías hablar. Y tal. ¡Marie! ¿Cómo te va? ¿Tienes a Mara por ahí? ¿La estás cuidando bien? Oh. No... ¿No carta? ¿Habéis cogido la carta? ¿Dónde está mi carta? Tengo que leer cosas privadas. Bienvenidos a la terciopelo. ¿Qué... Negocios te han traído aquí? Simplemente me apetecía. O para decir feliz año nuevo. Y entonces me dieran que el tiempo y el espacio aquí no tiene sentido porque el color azul... Yo qué sé. Forma algún escudo o espacio-temporal alrededor del coche. Y entonces no pasa el tiempo. He venido a decir feliz año nuevo. O... Me apetecía venir. Son mis cosas. Tengo que sacar a Mara a pasear. Que si no se enfada. Y se pone violenta. Para decir feliz año nuevo. Oh. Muy formal de tu parte. No me había dado cuenta de que el año había pasado. Después de todo esta habitación está distanciada del tiempo. Uy, mírame. Tengo un coche espacio-temporal. Soy importante. Oh, ahora lo recuerdo. Tengo algo que debo decirte. Marie ha dejado la habitación. Qué extraño. Siento que me están poniendo los cuernos y me ofende de alguna forma. Supongo que eso significa que su propósito aquí ha llegado a su fin. ¿Por qué se ha ido? ¿Cuándo se fue? Deberíamos dejarla estar. Ya tengo su enlace social. Literalmente, me da igual si bebe o muere. Lo importante es enlaces sociales. Así que, que le follen. ¿Por qué se fue? Ya tengo su persona. De hecho, la tengo ahora mismo aquí. ¿Por qué se fue? ¿Cuándo se fue? Oh, deberíamos dejarla a sus cosas. ¿Cuándo se fue? Hace no mucho. Hace no mucho. A lo mejor está por ahí rumiando. Por el mundo. Esta habitación está estrechamente ligada con tu destino. Mi maestro selecciona el escenario e incluso los otros residentes para encajar con el destino de nuestros clientes ocasionales. Y siempre cambiamos. Como la cantante de la canción esta, que realmente es un personaje. En Persona 1 y 2. La cantante de la canción que suena siempre a la Sala Terciopelo es una residente de la Sala Terciopelo, pero no ha vuelto. Nunca. Salvo que esté conduciendo el coche. O eso el pianista ciego, lo cual sería más interesante todavía. Pero bueno, siempre cambiamos. Puede que ya te hayas dado cuenta, pero fuiste tú quien nos invocó aquí. Ella llegó a este sitio no mucho tiempo después de tu primera visita a esta habitación. Todo lo que hicimos fue darle un nombre y un rol para ella. Tu destino trajo a María aquí. Y tú has forjado un vínculo con ella. ¿A dónde ha ido? Deberíais haberla detenido. Haberme consultado. Si este es mi mundo especial interior, teníais que haberme lo preguntado también. Ah, no me interesa. ¿Dónde fue? ¿Deberíais haberla detenido o no me interesa? Me aburre demasiadas palabras. Me canso de leer. Había un pintor solamente en el 2 en 1, no. El pianista ciego es el piloto. De copiloto nada. Conduce de oídas. Literalmente. El pianista conduce. Estoy dispuesto a creer que el pianista es el conductor del coche. Bueno, a lo mejor toca el piano con la otra mano mientras conduce con la otra. Sí, total, ¿qué más da ya? Multitarea. No me interesa, ¿verdad? ¿Dónde ha ido o deberíais haberla detenido? Deberíais habernos metido en su vida. No solamente somos... Solamente somos... Digamos... Joder. Más bien como algo como pasajeros. En los viajes que nuestros visitantes toman. Lo cual quiere decir que no deberíais tener voluntad para hacer cosas por vuestra propia cuenta y sin embargo María ha decidido por su cuenta irse. No podemos simplemente intervenir en los eventos. Sin embargo, si lo deseas puedo localizar a María y llevarte hacia ella. Ok. Aunque tengo que advertirte, sin embargo, puede que sea peligroso. ¿Cuál es tu elección? Eh... Me río en la cara del peligro. Peligro es mi nombre... Medio. Es mi... Mi... Mi sobrenombre. Soy anime peligropolleces. No queda mal. No me preocupa el peligro. Iré. No voy a ir si es peligroso. El peligro no nos importa. Me ibais a decir el uno de todas formas. ¿Lo veis? ¿Cuánto retardo hay en el chat? Bastante. ¿A que sí? Muy bien. Por favor, dame algo de tiempo. Hemos matado a la muerte. ¿Qué tenemos de que preocuparnos? Todo el mundo ha de vivir para siempre ahora. Una vez que esté preparada... Vendré a por ti. Por favor, espera hasta entonces. ¿Dónde habrá ido, María? ¿Decides esperar a que Margaret venga a por ti? Imagino que me llamará por teléfono o alguna cosa de esas. Que aparentemente tiene... Oye, ¿y mis cartas se las ha llevado? Supongo que Margaret hará lo de las cartas ahora. Hay más gente con la que tienes que hablar. Deberías decirles que has entrado en una habitación maravillosa y mágica, pero no lo vas a hacer porque hay protagonista. ¡Feliz año nuevo! Hagamos que este sea un gran año también, Anime-kun. Hemos pasado por un montón de cosas el año pasado. Pero estoy contenta de que estemos todos a salvo y preparados para llamar, digamos, a la puerta del año nuevo juntos. Hablando de todo un poco, tengo misiones que entregar. O si este año, en lugar de... Cortar el pastel de arroz... Debe ser alguna costumbre... Cortemos y comamos... F-steak. O sea que bien. Prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Yo sé que parece que está planeando algo para las vacaciones de invierno. Dijo que... Deberíamos salir todos y... Pasarlo bien. Aún hay más gente con la que hablar. Deberías... F-steak con ellos también. ¡SENPAI! ¡Feliz año nuevo! Tiempo. ¡Uh! Me está dando... Deja vi. Siento como... Si estuviera contigo todo el tiempo ahora. Todo el tiempo. Todo, todo el tiempo definitivamente. Puede que no... Puede que no esté tan relajada el mismo... Dentro de un año ahora. Pero definitivamente haré tiempo para ti. Podría decir que estoy planeando De antemano De cualquier forma Este año será alucinante para nosotros dos Y las demás también Pero todavía hay más gente con la que hablar Deberías hablar ¡Ey, colleja! ¡Feliz año nuevo! Parece raro Encontrarnos El uno con el otro así Podrías haberme mandado un mensaje Estúpida gente que no manda mensajes Siempre nos encontramos en meditación después de todo Me siento un poco nervioso ahora Aún hay más gente de collejear Así que vamos a ello ¡Ey, madrastra malvada! ¿Cómo te va? Ah, no, perdón, ay, Evihara Tiene ese mismo pelo que la madrastra malvada ¿Te lo han dicho alguna vez? Que parece una madrastra malvada ¿No? ¿Qué estás haciendo aquí en año nuevo? Oh, sí, vives por aquí Bueno, feliz año nuevo Es un... Una felicitación tan genérica Pero... Más vale por lo menos decirla Deambular por ahí así No es tan malo de vez en cuando Bueno, te veré por ahí alguna vez Eh, sí, que sí, que sí ¿Puedo comprar refrescos? No, es esto lo que quería hacer Perdón Hay un 20% de descuento Y no pienso comprar Tengo mis gojo, Emes No me hace falta nada más Puede que me hagan falta más cosas que más Ah Refrescos de año nuevo Tap, soda Aunque ya básicamente no me hace falta El zorro me cura súper barato Me gasto más dinero en esto que en que me cure el zorro Que le follen Hay que comprar refrescos siempre Hemos pasado varias semanas sin refrescos Y estamos ahora mismo con los azúcares bajos Lo cual De alguna forma Me pone más nervioso Lo cual es raro Pero bueno No debería ser así A lo mejor podemos comer gratis hoy en ahí ya Ey, deportista ¿Qué te parece el superpartido que perdimos? Por una Ey, anime Feliz año nuevo Me encanta esta época del año Si entras eso en el aire El sentimiento de la relajación perfecta Es el que hace un frío del copón Y notas, pues Tienes el traje de mierda Que no te cubre nada Pero creo que voy a volver a casa Hay mucha comida de año nuevo ahí Siento como si me estuviera Poniendo cachas, digamos Pero estoy empezando a echar de menos ahí, ya sabes Voy a tener que arrastrar a Daisuke ahí uno de estos días Se ve mejor que vengas con nosotros también ¿Vale? De todas formas Hagamos que este año sea uno bueno Te voy a dejar una carretilla Aquí ya no es un Este para deslizarse ¿Tú quién eres? Tú eres nueva Mujer Hace bastante frío este año Aunque Digo eso todos los años Tal vez sea porque me quedo en casa todo el tiempo durante año nuevo Bueno, ¿por qué no? Mientras Haga todas mis compras Las Comidas de año nuevo duran suficiente Que no tenga que Entrar en la cocina mucho durante ese tiempo Abuelo ¿Tienes carbón? Te di y tal ¿Tienes alguna misión nueva? Esa extraña niebla Supongo que no fue la culpa de Yunes después de todo Yo sigo pensando que Yunes tiene algo que ver No te puedes fiar Todo lo que muestra en televisión son pamplinas No me crean en la palabra de ello Aún así Estoy impresionado que vengas a Saludarme en toda esta niebla, chico Son los pequeños actos de gentileza como esos Los que crean vínculos entre la gente Y eso es bueno para todo el mundo Lo que esta ciudad necesita ahora es gente Es que la gente se junte Deberían seguir tu ejemplo, chico Gracias, voy a cazar bichos Yunes es el culpable De todo Básicamente Se han caído todas las hojas Estúpidos bichos No quieren ¡Zorro! ¡Oh, zorro! Te aseguro de que no hay nadie Llamas al zorro ¡Feliz año nuevo, zorro! ¿Dónde estás? ¡Aúah! Le deseas feliz año nuevo al zorro ¡Aúah! El zorro parece feliz Corre alrededor Bien Fantástico No ha cambiado nada Dame más descuentos El zorro está mirando Con orgullo a la caja de ofrendas Que sí, es dorada ¡Aúah! Parece que mucha gente ha dejado ofrendas En su primera visita del año Te separas del zorro Súper felicico Y te piras Hay más gente Con quien hablar Pero con el zorro Hemos hablado Lo cual es bueno Veo la parada del autobús ¿Para quién? ¿Para hablar con la madrastra O con la médico? ¿Enfermera? Tal vez termine con esta fila Porque imagino que tendré que ir a Junes Porque no veo a cierto Yosuke por aquí Dejarme por si acaso ir a la parada del autobús primero No vaya a ser que Yosuke no esté Pero como ya todo el mundo me ha ido diciendo Yosuke está planeando algo Y puede o puede que no le prenda fuego a alguna cosa Porque no te puedes fiar de Yosuke Para el autobús ¿Dónde quieres ir? Vamos al hospital ¿Dónde está la madrastra? ¿Hemos quedado tampoco con ella que no cuenta? ¿Te preguntas dónde se fue Sayoko Después de Renunciar a su trabajo aquí? Al final sí que se fue ¿No eras tú el chico que estaba trabajando aquí a tiempo parcial? Sí, ella no ¿Te estás preguntando sobre Sayoko-san? ¿Quién sabe dónde está ahora? Aunque llegó una felicitación de Navidad o de nuevo año Llegó aquí al hospital No dice dónde está pero Por lo que parece está estudiando duro y lo está haciendo bien Oh, tenía una pequeña nota para ti también Dice algo como Hagámoslo ambos lo mejor que podamos Te preguntáis a Sayoko Sayoko Que tampoco me mandó ningún mensaje Está Celebrando el año nuevo en alguna parte Aunque parece Que hay pocas dudas de que está bien Decide volver a la ciudad Ok Sayoko se ha pirado Maldita sea Hay más gente con quien hablar Vamos a hablar con la gente de hablar Venga Vamos a ello Y puede que vaya al río A lo mejor está el pescador Uh, estará la muerte Quiero decir la abuela en el río Debería comprobarlo ¿Cómo van las cosas Kanji? Muchos cocodrilos rosas en nuestro futuro Hey senpai, feliz año nuevo Con la niebla despejada me siento bastante bien sobre este año Estaba aburrido en el día de año nuevo Así que fui Me fui con mi bici Entonces me perdí Acaba en las montañas Pero Esta clase de nieve no es problema para mí Deberíamos ir a algún sitio otra vez Te seguiré donde sea Que quieras ir Este año también Así que hagamos que sea un año Cojonudo Hay más gente con quien hablar Deberías hablar con Capitán Sonrisas Mirando con optimismo el año nuevo Hola Estoy ahora mismo de luto Así que realmente no puedo Pero esta ciudad Está tan tranquila en año nuevo Pero por algún motivo Aún tiene esta cálida atmósfera En el pueblo Me pregunto si es Si es el aura cálida De todas las familias Saliendo de sus casas Hasta las calles Hay más gente con chafarte el año nuevo Un momento Ha dicho algo de gisano ¿Quién coño es gisano? Debería visitar el río ¿Quién coño es gisano? Feliz año nuevo Disfrutando de las vacaciones de invierno Es un desafío prepararse Para el nuevo ciclo Pero no puedo esperar A que empiece la escuela Sigo pensando en cómo Leirá a los estudiantes Espero que ninguno de ellos Se haya pillado un resfriado Gisano es la abuela La muerta Me ha dicho el juego Deberías hablar Tengo nivel 1 con la muerta Es que seguro que está muerta ¡Eh, mira! Ni había hasta donde alcanza la vista Pero no importa el frío que haga Seguiré Conduciendo Como el viento Con la moto O sea, empinchado en las ruedas Y... No Creo que quiere decir Que tiene cadenas para la nieve No, a lo mejor sí que las tiene pinchadas ¿Qué más da? Y un demonio aún así tiene que Seguir Conducir al límite de la velocidad Pero respetar normas de circulación y tal Pero soy un auténtico motero De todas formas Vamos al río Realmente tenemos nivel 1 con Ai Ya, a lo mejor la frase es más genérica por ello Pero no ha aparecido la madrastra mal... La madrastra maligna Ni hemos podido ir a... ¡Ah, mira! De ti ya estaba hablando Definitivamente no Ai Evihara Tenéis el pelo parecido de verdad Y la ropa Oh, hola Y feliz año nuevo Gracias por todo tu ayuda del año pasado Espero que este año sea maravilloso para ti Tampoco me miras de ningún mensaje Bueno, tengo que terminar las compras Y volver Mis familiares van a venir a visitar No... Me he encontrado con algunos de ellos en una temporada Así que estoy un poco nerviosa Aún hay más gente con quien decir Que sí, que sí Debería hablar con la muerta ¿Por qué me insisten con la muerta? Hola Siento no haber hablado con... No te vengues ¿Eres la muerte? Oh, Anime-chan Siempre pareces tan energético Todas las veces que has venido a visitarme que son ninguna Lo siento Actualmente ahora mismo estoy de luto Así que no puedo celebrar año nuevo contigo Pero estoy contento de que hayamos venido a... Que haya... Que fuéramos capaces de encontrarnos Hablemos alguna vez Juntos otra vez Parece que hay más gente que no se ha desvanecido en el aire porque es un fantasma Deberías ir a saludarles ¿No has hablado con Naoto todavía? Está por aquí, por el río Fantástico Debería ir a... Hablar con el pescador y tal Que tengo todos los guardianes que él nunca pudo atrapar No hay nada más que puedo hacer con ti Eres un auténtico maestro pescador Hay algo que quieras saber Ni siquiera puedo decirle que feliz año nuevo Oye, tú eres distinta Es el año nuevo pero Las cosas están muy... Hay mucho que hacer en casa No puedo ni siquiera sentarme y ver la televisión Mi hija todavía no ha recuperado sus fuerzas aún Así que he estado haciendo la comida Limpiando y la colada Realmente espero que se recupere suficientemente pronto Para que pueda hacer esas cosas ella misma Hola ¿Quién eras? ¡Ey! Feliz año nuevo Espero que continúes Visitando el Sozai de Higaku este año también Es verdad, tú no eras el encargado del Sozai de Higaku No me acordaba de eso Mi... O su mujer Mi mujer de repente se desmayó el otro día Los doctores le dieron una... Una IV Y la enviaron a casa Pero... Pero dijo El doctor supongo Que todavía se está... Digamos que todavía se está haciendo demasiadas cosas Que todavía está... No estresándose, sino que esforzándose demasiado De mucho Se ha mejorado, pero... Todavía tiene que descansar Eh... Todavía necesita descansar Aunque ha vuelto al trabajo de todas formas No quiero que... Vuelva a desmayarse, pero... Dice que su trabajo Es el único motivo que tiene para vivir Fabuloso Naoto Estando en otros sitios para ser distinta Solo porque sí ¡Uh! El gatico Espero que no me pida comer otra vez Aléjate, gato Feliz año nuevo Siento como... Si el tiempo hubiera pasado más rápido Desde que empezó el nuevo año El caso ha terminado Y no tengo... Nada más que cumplir aquí Aún te queda una cosa Si lo piensas Aún puedes hacer algo más Por mí, en particular Pero... Pensé, bueno Ya que estoy Podría disfrutar de una vida normal Con el resto de vosotros Y... De nuevo Que este año sea... Fructífero para ambos Senpai Todavía hay más gente con quien hablar Debería ser saludarles Josuke donde pijo estará En Junés, efectivamente Y el gato Gatico Fantástico Y la tía obsesionada con Naoto No está Vamos a por Solamente me queda visitar Junés No tengo más remedio Oh Teddy ¿Qué haces? Oh, Sensei Feliz año nuevo Tengo regalos de año nuevo La madre de Josuke Los padres de Josuke Me los han dado Ahora puedo comprar un montón de Dulce Un montón de tente en pies Un montón de snacks O eso pensaba Así que Tal vez debería guardármelos Durante una temporada Voy a utilizarlo para Comprar regalos para Nao-chan Para que podamos pasarlo bien juntos Este año será Será tan bueno como el año pasado Todavía deberías hablar con Josuke Copón Josuke ¿Qué tramas? Ey, feliz año nuevo Tío El año ha terminado ya Pero este año fue Este año se pasó demasiado deprisa Bueno, eso Simplemente muestra Lo genial que lo hicimos El año pasado Resolvemos el caso Después de todo Todo lo que quede Es pasarlo bien Mientras quede tiempo Eh... Ya he pensado Algunos planes Para las vacaciones De invierno Tú vas a ser parte de ello Te guste o no Porque decisiones ¿A quién le importan? Hagamos que este año Sea uno genial también Compañero Este Esta fue la última persona Que conociste el año pasado Que tengas que saludar O felicitar ¿Deberías irte a casa ahora? ¿Por qué me das una decisión? ¡No! ¿Estás cansado De saludar a todo el mundo? No me acuerdo Un momento A lo mejor me dejan Ver si hay algo en Oquina Pero que me den una opción Que me den una decisión ¡Ah! ¿Estás cansado? ¿Deberías volver a casa? ¡Feliz año nuevo! Esta es la estación de Oquina Mea que te den ¡Feliz año nuevo! Te tienen que encantar las películas Si vienes aquí tan pronto En el año Me gustan los DVDs Pero hay algunas películas Que merece la pena Verlas en la pantalla grande Espero que tú y yo Ambos seamos capaces de Ver algunas películas Generas este año Sala Terciopelo otra vez Esa puede ser la opción Pero antes de eso Voy a ver si puedo guardar No hay marisopla Sí hay marisopla Marisopla No estoy seguro De si tengo que irme a casa Todavía no Oye ¿No me has llamado Marí? No, Marí No, no Preguntar sobre Marí ¿Te preguntas sobre el paradero de Marí? No te has por qué preocuparte Una vez que esté preparada Te llevaré hacia ella No puedo ir al tejado de Junés Me dicen que estás cansado Oye, ¿cuánto llevo en el...? ¿Tus necesidades son tu mundo? No te olvides de eso Qué tontería Margarit No tengo más que pedirte Ok No Estáis pensando lo que no es Y no spoilers Creo que tengo que ir a casa Creo que tengo que ir a casa Pero el caso es que me pregunten Me hace dudar Lo que se me ha olvidado Es pedirle la paga A Dojima Pero aparte de eso Tengo que ir a casa Estoy bastante seguro De que tengo que ir a casa Espero no estarla fastidiando Pero el hecho de que me hayan preguntado ¿Puedo ir con la moto? No hay razón Para montar en moto Tú Vete por ahí Teddy Vete por ahí Creo que... Vamos a casa Creo que no la estoy fastidiando Hey Bienvenido de vuelta Tu piel está toda fría Después de andar todo el día Ok Nanako ¿Quieres enlace social? No Voy a volver al hospital mañana Aunque ya no me pasa nada Pero Sé una buena chica allí Entonces cuando vuelva Haremos otro muñeco de nieve Deja de hacer muñeco de nieve Dame la paga Oh sí Había algo que iba a darte Estás... Asegúrate de usarlo con cuidado Dojima te ha dado un regalo de año nuevo Uh Y 3000... 30.000 yenes dentro Oye ¿Y mis notas luego qué? Se van acumulando las cosas Y además hay impuestos Que las últimas notas No me han dado dinero No hay necesidad de... No hay necesidad de que te... Limites Hacer esto se supone que el que... No, que no lo rechacen ni nada Quiero decir Que esto se supone que hace feliz también al que lo da Hago que Nanako se guarde su dinero todos los años Pero tal vez Deje que... Lo use como quiera pronto Bueno, hazlo a lo mejor que puedas tener también ¿Algo que comer? ¿Algo? ¿Nada? Quiero comer, yo qué sé ¿Basura? Que por algún motivo haya acabado en la nevera Vamos a guardar Pero me debes dinero Dojima, que lo sepas Los 30.000 yenes no están mal Pero las notas no me has dado pasta Tenía que haber ido al hospital A pedirte dinero solamente pa' joder ¿Sientes un escalofrío? ¿Estarás? ¿Habrás pillado un resfriado? Deberías volver a tu habitación y descansar Tres de enero Sigue nevando Parece que hay alguien en la puerta Más eventos Ah, hola Feliz año nuevo Oh, espera Ya he dicho eso Ya dije eso Espero que nos llevemos bien este año también Ya veremos, Teddy Pero por ahora Aléjate de Nonaco Pero ya dije eso también Lo siento por presentarnos sin... Sin avisar Pensé en llamarte Pero ya estábamos en el área En la zona Gracias por invitarme dentro No, Teddy Vais Tienes que esperar a que él realmente te invite a pasar Tienes algo planeado para las fiestas Si no tienes nada preparado ¿Por qué no vamos a esquiar? Y esto sí que es definitivamente exclusivo de Golden Hay un montón de montañas en el área Y... Parece que hay muchos... Lugares de esquí por aquí Será barato porque es... Local Está por aquí por la zona Y la calidad de la nieve Se supone que también es bastante buena ¿Qué piensas? Tengo opción siquiera Suena bien Invitemos a todo el mundo Eh... Suena bien Invitemos a todo el mundo O no sé Sí, sí O de alguna forma Me vais a convencer de que sí Igual que el evento de verano Se han inventado un evento de invierno Porque eventos es bueno Invitemos a todo el mundo Menos a Teddy Por entrar en mi casa sin permiso En realidad ya le he preguntado a Chie y Yukiko sobre su horario Y ambas han dicho que están libres también Así que estoy empezando a hacer preparativos realmente serios para esto Yukiko usualmente está muy ocupado durante esta temporada Durante esta temporada Si está libre Estoy seguro de que todo el mundo debería ser capaz de venir Uh... Otro evento de... Nocturno Dejaré marcas de esquí De los esquí... Sí Dejaré marcas de... Las... Trazadas Que das Marcas de los esquís De amor Durante el gélido Bajo el gélido cielo Hey, Yosuke ¿Tenemos algún plan para nuestra segunda oportunidad De nuestro... De nuestra... De colarnos por sorpresa Con las tías y tal? ¿Por qué estás asumiendo que vamos a intentar eso otra vez? Lo que ocurrió la última vez fue suficientemente malo No se termina hasta que... Hasta el final Eso no tiene mucho sentido Quiero decir, deja de sacar el tema Estamos hablando de esquiar aquí ¿Esquiar? No, Nanaco, aléjate No mires a Teddy No le mires a los ojos Algo te... Algo te hará Oh, así que... Estáis aquí El plan cercano y personal No, el plan de colarse mientras duermen Que también Básicamente es lo mismo Hola Lo siento por... Irrumpir así Oh, y feliz año nuevo Oh, sí Lo mismo digo Bueno, nos vamos a ir ahora Lo siento pero te voy a dejar... Aquí que te defiendas por ti mismo un poco Deberíamos volver a mediados de mes ¿No ibais a hacer un chequeo y si estabais bien os volvíais? ¿Os vais de viaje? Nada, vamos al hospital medio mes Nanaco solamente le permitieron volver al hospital durante año nuevo Tengo que hacer que vuelva ¿Pero dijeron lo de... Si estaba bien no le íbamos a retener? ¿Con la cantidad de... Atasco que tienen los hospitales Siempre vais a estar medio mes chupando cama? ¿En serio? Lo siento No tendría que haber mencionado cosas como esquiar En un momento como este No, está bien Nanaco parece que está mejor O que está mejorando Pero el doctor quiere asegurarse Solo por si acaso Voy a acompañarla para hacer terapia física Y para hacerle compañía Pero estoy mejor No quieres que haya ningún germen escondido dentro tuyo, ¿verdad? No te preocupes, estaré contigo No será durante mucho más tiempo Vale, nadie ha dicho que sean gérmenes Gérmenes La niebla es... Bueno, la niebla es del demonio, pero... Pero era magia, ¿no? Gérmenes Era básicamente que la niebla era Satanás Camuflado en forma de ojo de discoteca Bola gigante Y algo así Bueno, lo siento, pero... Tengo que contar contigo para que vigiles la casa Nos vemos, hermano mayor Son gérmenes de Teddy Pobre sensei ¿Estás solo en casa otra vez? No, Teddy No Vais Teddy malo Malo Coge un periódico enrollado y pégale en el hocico Ya sé Me quedaré contigo hasta que Nachan y... El padre vuelvan Quedarte, espera ¿Planeas mudarte aquí? No seas estúpido Ya tiene que hacer todas las tareas de la casa No puedo cargarle con una carga como tú Sensei, tu vida conmigo será... Única, sin duda Lo aprecio Solamente estate callado Vete a casa Lo aprecio Mantente callado Vais Fus Fuera Vale, pero duermes en la caseta del perro No tengáis caseta de perro Efectivamente Al jardín Duerme dentro de la televisión Seguro que estás calentico Nuestra vida con él será irrepetible Sin duda Vete a casa, Teddy Está borracho Si estás preocupado por que Yosuke se quede solo en casa No te preocupes Sobrevivirá bien Sin mí Ahí para cuidar de él Nadie ha dicho eso Nadie ha implicado siquiera eso Quiero golpearte ahora mismo Tan duro Tanto Tan fuerte Estoy contento de poderte ayudar, Sensei Parece que Teddy va a quedarse en tu casa No importa lo que digas Esto ya lo sabíamos todos Ahora que se ha decidido Que está decidido Voy a ir a coger mis Oso-pertenencias Pertenoso-cencias Yo que sé Y algo de picar Tío, está fuera de nuestro control Mira, simplemente deja que se quede aquí un día por lo menos Si te molesta mucho Puedes enviarlo de vuelta cuando quieras Y piensa en ese viaje de esquí Te enviaré un correo una vez que haya resuelto todos los detalles Vas a ir a esquiar con los otros Ya tenemos un evento que ver para la próxima vez Ya tenemos algo que esperar Al mismo tiempo Teddy va a vivir contigo en casa Mientras Dojima y Nanako están fuera Esperas que las cosas Deseas Que las cosas estén bien Que no pasen Cuando Teddy vuelve Cuando Teddy vuelve con sus pertenencias Pasas algo de tiempo ayudándole a Porque ha venido con las maletas hechas A desempacar Gracias por ayudarme A desempacar A sacar mis pertenencias A deshacer las maletas Tú y yo durmiendo bajo el mismo techo a partir de ahora Fuera de ese sitio Fuera Fuera de la casa Me quedaré contigo hasta que Nanachan y su padre vuelvan No quiero que estés solo, Sensei Gracias No intentes nada raro Gracias O las manos donde pueda verlas Gracias O no toques nada No mires nada No respires Gracias o no intentes nada raro Tírale agua No intentes nada raro ¿Qué quiere decir por algo raro? Nada raro Oh, quiere decir mis Teddy Ejercicios Mañaneros ¿Haces aerobics por las mañanas? Bueno Pues Tenemos un Teddy Eso es Bueno Es su verganza porque no le llegamos a la batalla seguramente Vamos a dejarlo por hoy Acabamos aquí por hoy Y... Mañana más Y mañana puede que... Viaje a la nieve Eso es bueno Viaje a la nieve siempre es bueno A esquiar Cosas exclusivas del Golden Ya digo En Persona 4 hacían como Fua Tres meses de repente se pasan Y es como coño Tres meses así de la nada Es un poco heavy, ¿no? Para saltarse tres putos meses Para el final del juego Y... Y aquí meten eventos y cosas Así que eso es bueno Así que Vamos a Terminar aquí Y mañana Puede que viaje a la nieve Supongo que No sé cuánto tiempo tarda en llegar el viaje Mañana algo Mañana habrá algo Y si no hay nada Es culpa de la sociedad Así que eso Nos vemos entonces Adiós